¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Phoenix Wright! En la parte anterior ya terminamos por fin el tercer caso, el caso del Samurai, con lo que conseguimos liberar a Will Powers y por otro lado encerrar a Dee Vásquez, pero descubrimos que Dee Vásquez no es que le matase porque quisiese acabar con él, sino porque era el propio Hammer el que quería matar a Vásquez, ¿no? O sea, fue al final en defensa propia. Pero bueno, igualmente le mató, así que había que encerrarla, ¿no? El pobre Powers, si no, sin hacer nada. O sea, encima los dos le culpaban a él, ¿sabes? Pobre Powers, todos van a por él. Así que nada, habíamos terminado este caso y ahora nos tocaba empezar el cuarto, que es el penúltimo. Nos queda este y otro más. Así que vamos a ver si empezamos. El caso del adiós. Por cierto, como dije, en el original de Game Boy Advance este era el último caso. O sea, el quinto caso es uno nuevo que añadieron en la versión de DS. Así que vamos a empezar. Han pasado unos 15 años. Algo así, sí. 15 años es mucho tiempo. No se imagina lo mucho que he sufrido. ¿Usted ha... sufrido? Y ahora... se me presenta la oportunidad perfecta. Por fin... ¡Podré vengarme! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué? ¡Feliz Navidad! ¡Qué bien! Eh... es worth... ¿por qué? 25 de diciembre, 18. Buffete Wright & Company. Oye, Nick. ¿Sabes si hay alguna cascada bonita cerca? ¿Una cascada? ¿Para qué quieres saber eso? ¡Jo, Nick! No está claro. Necesito ponerme bajo una cascada. Una de agua helada, ser posible. ¿Es parte de tu entrenamiento como medium? ¡Claro! Aunque últimamente lo he descuidado un poco. Tengo que luchar contra los elementos y renacer bajo las aguas de la primavera. Eh... vale. No sé si hay alguna cascada por aquí, pero... El lago Gurd no está lejos. Oh, vaya. Lo siento, pero es lo que hay. ¿No te bastaría con darte una ducha fría? ¡Buena idea! Las aguas de la primavera, decía. Pasamos a otra noticia. Un enorme animal no identificado ha sido visto en el lago Gurd. En la ciudad no se habla de otra cosa. Los lugareños ya lo han bautizado como Gurdie. Gurdie. Suena a Gurdie. En clara referencia a Nessie. Gurdie. El monstruo del lago Ness. Aunque Nessie no era más que un montaje. Pero los lugareños están seguros de que Gurdie es real. ¡Qué rollo! ¿Por qué se inventan noticias así? Nick. La presión del agua de la ducha es muy débil. ¿Quieres más presión? Pues dile a los bomberos que te rieguen con una manguera. Buena idea, Nick. Pero, pero Maya, ¿por qué? Parece que sus poderes no le sirven para detectar el sarcasmo. Interrumpimos la programación para ofrecerles un boletín informativo especial. Un nuevo suceso extraño en el lago Gurd. Pero esta vez se trata de un asesinato. ¿Otra vez el lago Gurd? El cadáver de un hombre ha aparecido en el lago esta mañana. Se ha detenido un sospechoso. Nuestras fuentes policiales han revelado que se trata de Miles Edgeworth, de 24 años. Edgeworth era un prometedor abogado, conocido por su talento y sus contactos. Tenía ante él una carrera muy prometedora. ¿Lo ha tirado todo por la borda? ¿Edgeworth? ¿Qué historia es esta? Edgeworth jamás haría algo así. ¿Nick? ¡Ya! ¡Maya! Los bomberos me han dicho que no les moleste. ¡Pobrecita! Joder, pero tienen que tener muy cerca a los bomberos, ¿no? O eso les ha llamado por teléfono. Tenemos cosas más importantes que hacer. Han detenido a Edgeworth. ¿Qué? ¿Al fiscal? Sí, por ser sospechoso de... ¡Asesinato! ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? No, no lo sé. Vamos a averiguarlo, Nick. Vale, a ver. Se nos tocará ir a hablar... Ir al centro de detención, a ver si me dice algo aquí, Maya. Y bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Tenemos que investigar. Hay que hablar con el señor Edgeworth y examinar la escena del crimen. Es cierto. Necesitamos más información. Ya habrá tiempo para hacernos preguntas. ¿Y bien? ¿Alguna idea? No, la verdad. Si estuviese bajo una cascada, pensaría con mayor fluidez. ¿Lo ha dado con las cascadas? Vale, pues nos toca ir al centro de detención. Oh, me dejan ir al lado Wood. Pero bueno, supongo que tendré que ir primero aquí a hablar con Edgeworth. 25 de diciembre. Centro de detención. Cuarto de las visitas. ¿Sabes, Nick? Por una razón u otra, siempre acabamos aquí, ¿verdad? Supongo que es parte de nuestro trabajo. No sé si conviene que se lo comentemos a mucha gente. Mira la asesina de Edgeworth. ¡Ey! ¡Edgeworth! ¡Vuelve! ¿Qué hacéis aquí? No parece de muy buen humor, Nick. Lógico, está detenido. ¿Estabas de buen humor cuando te detuvieron? Habéis venido a reíros de mi mala fortuna, ¿verdad? Pues ala, reíros. ¿Y eso? ¿No os reís? Nick, ¿deberíamos reírnos? No, es un truco. Seguro que si lo hacemos, se enfada o se echa a llorar. Edgeworth. Tenemos demasiado trabajo como para venir aquí a reírnos. No tenéis tanto trabajo. Ala, gracias, ¿eh? Cierto. Esperaba que no vinieseis. No quiero que me veáis. No así. ¿De verdad se cree que hemos venido por gusto? Veamos, hablemos. ¿Qué ha sucedido? Cuéntanos lo que pasó, Edgeworth. ¿Por qué? ¿Qué tienes pensado hacer al respecto? ¡Pero bueno! Pues ayudarte, claro está. ¿Ayudarme? ¿Vosotros? Por favor. ¿Cómo? Fénix, eres un novato. Solo has estado entre juicios. Ya, pero los he ganado todos. Y te ha ganado a ti, que eres un supuesto fiscal súper bueno. Eh, oye. De acuerdo. Tuviste suerte y ganaste los tres. Pero no vas a tener suerte siempre. Te hace falta talento, right? Y experiencia. Nick, te está insultando. Nick. ¿Por qué soy yo siempre la que tiene que enfadarse? Lago Gurd. El crimen tuvo lugar en el lago Gurd, ¿verdad? Sí, la pasada noche. El lago está muy lejos de tu bufete y del tribunal. ¿Qué se te perdió por allí? No tengo por qué decírtelo. Señor Edgeworth. Usted, usted no... Gurd. Fui a ver a Gurd. ¿Gurd? No me fío, Edgeworth. O sea, esa excusa a alguien como tú no me la creo. ¿Qué es eso? Te lo diré más tarde. ¿Por qué Edgeworth no quiere hablar? Vaya, no me vas a decir nada, Edgeworth. Ni siquiera si te presento mi distintivo de letrado. Ahí es como, mira, soy abogado. ¿Tu distintivo de letrado? Edgeworth. Deja que te defienda. Muy buena, Wright. Pero no estoy tan desesperado. ¿Qué quieres decir? ¿Te crees que voy a confiar en un novato con solo tres juicios a sus espaldas? Jamás. ¿Eh? ¿Qué? Mi caso es desesperado, Wright. Ningún abogado ha querido defenderme. ¿Qué? Por miedo a perder, es obvio. Puede que su falta de confianza sea por mi culpa. Después de todo, siempre he conseguido que declaren culpables a sus clientes. No puede ser. De todas formas, no quiero que te inmiscuyes. No puedo permitir que me ayudes. Pero, 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 Edgeworth, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? Pues nada, solo no puedo hacer nada más, así que nos tocará ir al Lago Gurd a ver qué podemos encontrar. Vale, 25 de diciembre. Parque del Lago Gurd. Entrada. ¿Es el lugar del crimen? Sí, el Lago Gurd está dentro del parque. Allí hay unos policías. Estarán interrogando a la gente. Oye, ¿no este es el inspector Gamshu? ¿Y bien, amigo? Somos muchos. ¿Ha encontrado algo? Lo siento, inspector. Nada. Idiota, el juicio es mañana. Necesitamos pistas. ¡Ya! Pero, señor... No hay ninguna. Por eso detuvimos al fiscal Edgeworth. Está claro, señor. Fue él quien lo... ¡Cállese! Ni se le ocurra volver a decir eso. Se... Se arrepentirá si lo hace. Ay, quiere defender a Edgeworth. Qué bonito. Venga, apártese de mi vista. Sí, inspector. Gamshu está hoy de lo más irritable. Novatos. ¡Bleh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre, pero si es Harry Watt! ¡No! ¡Wright! ¡Fenix Wright! ¿Se aprenderá mi nombre algún día? ¿Qué hace por aquí, amigo? ¿Investigando? Eh... Pues... Sí, sí. Supongo. Bueno, estoy aquí para ayudar. Pregúntame lo que quiera joder. ¡Qué cooperativo! ¡Dígame! Parece cambiado. ¿A qué se deberá? Ah... Edgeworth todavía no nos ha pedido que le defendamos. ¿Qué? ¿En serio? Vaya, esperaba que sí lo hiciese. Vale, ¿qué ha sucedido? A ver qué nos puede desvelar Gamshu. ¿Inspector Gamshu? ¿Sabe lo que ocurrió aquí? ¿No lo sabe, amigo? No. Vale, señor abogado del país de la fantasía. Del país de la... ¿Eh? Da igual, le cuento. Ocurrió ayer, 15 minutos antes de la medianoche. Había una barca en el lago Gurd. En la barca había dos hombres. Uno de ellos disparó al otro con una pistola. ¿Y el que disparó fue Edgeworth? Un agente llegó a la escena del crimen y le arrestó. ¿Cómo llegó tan rápido? Bueno, había un testigo. En cuanto nos avisó, nos apresuramos en llegar al lago. ¿Un testigo? Vale. Edgeworth. ¿Cree que Edgeworth es un... asesino? Por supuesto que no. Es imposible. Y me da igual que haya un testigo. No me creo una palabra. Es cierto. ¿A quién le importa ese testigo? A mí. Y al juez. Y al fiscal también, claro. ¿Usted no cree en su palabra, verdad, inspector? Claro que sí. Pero... La policía está convencida de que es culpable. Ni siquiera se están tomando esta investigación en serio. ¡Oh, no! Después de toda la ayuda que nos ha brindado Edgeworth, cuesta creer que nadie se haya puesto de su lado. Bueno, usted sí lo está, inspector. Usted sí. Al menos hay alguien que le apoya. Es... es cierto. Nadie quiere defender a Edgeworth. Sí. Es demasiado famoso. Si alguien le defiende y pierde el caso, sería malo para su reputación. Además... Tiene todas las pruebas en su contra. Si hay un testigo, lo tiene mal, sí. Oiga, amigo. No me diga que usted también va a darle la espalda. Recuerda el samurái de acero. Edgeworth le ayudó a demostrar la inocencia de su cliente. ¡Eso es cierto! Si no fuese por él, no habríamos capturado a Vázquez. Lo sé, lo sé. Intenté hablar con Edgeworth. Pero no quiere que le defendamos. Sobre todo a nosotros. ¿Qué? Pero eso no tiene sentido, amigo. Si supiese lo bien que hablaba de usted tras el caso del samurái de acero... ¡Ay, ha hablado bien de nosotros! Estaba todo el día con lo mismo. Right, right, right. Nick, eso me parece muy sospechoso. A mí también. ¿Por qué no querrás su ayuda? No lo entiendo. Ay, quiero defender a Edgeworth, tío. El testigo. ¿Quién era? Lo siento, amigo. Es confidencial. ¿No dijiste que nos ibas a ayudar, maldito? Pero, en fin, el testigo lo vio todo, parece ser. Seguro que se presenta mañana en el juicio. ¿Solo había un testigo? Sí, esa noche hacía mucho frío en el lago. Y además era noche buena. De todas formas, seguimos investigando. Podría aparecer un nuevo testigo. Por eso estamos aquí, comprobando todo. Pero de momento no encontramos nada. ¡Ah! Hoy es Navidad. No me acordaba. ¿Qué me vas a regalar, Nick? Pregúntale a Papá Noel. Básicamente, nada, Maya. ¿Inspector Gamsu? ¿Qué? ¿Ha encontrado algo? No, señor. Aún no. Pero han llamado de la comisaría. Necesitan un informe de la investigación. ¿Un informe? Vale, me voy. Oh, lo siento, amigo. Ya ve, me tengo que ir. ¿Alguna pregunta antes de que me vaya? Informe de autopsia. ¿Cómo contactar con usted? Eh, pues... Supongo que mejor es como contactar, ¿no? Por si necesito más veces pedirle ayuda. ¿No va a volver, inspector? No lo creo, amigo. ¿Y qué hacemos si tenemos que comentarle algo? Eh, cierto. Mire, le diré cómo llegar a la comisaría. Venga a verme cuando quiera. El inspector Gamsu te ha dado indicaciones para llegar a la comisaría, vale. Gracias, Gamsu. Oh, espere, inspector Gamsu. ¿Qué? Nos gustaría echar un vistazo por el parque. ¿Podemos darnos una vuelta? Claro, ningún problema, amigo. Tienen mi permiso. ¿Sabes, Nick? Creo que es buena idea pedirle cosas a Gamsu cuando está muy ocupado. Sí, no tiene tiempo para pensar en ocultarte información. ¡Exacto! Y ahora vamos a investigar. Pobre Gamsu, ¿cómo os aprovecháis de él? Ay, no, no quería investigar, quería ir a otro sitio. Vale, pues... Pues pues... Playa Pública del Lago Gurd y Departo de Asuntos Criminales. Pues vamos primero a mirar el lago y luego ya iremos a ver a Gamsu. 25 de diciembre. Lago Gurd, Playa Pública. ¡Caramba! ¿Este es el Lago Gurd? Sí. Tampoco sé si es como para decir caramba. Puede que no. ¡Hala! Mira ese puesto de comidas. ¿Perritos Samurái? ¡Quiero un perrito Samurái, por favor! ¡Seguro que están riquísimos! Con un nombre así tienen que estarlo. Pero el nombre está un poco anticuado. Ahora a los críos les gusta más la Princesa Rosa. ¿Sabes, no? Pues no. Pues entonces... ¿Perritos Rosa? Pues a ver, ¿qué puede haber aquí? Un puesto de perritos calientes. Está cerrado. La decoración navideña es un poco cutre. En la pancarta se lee, Perritos Samurái. Habría que cambiar la decoración de este puesto. A ver aquí, que hay como un gorro de fiesta o algo así. Oh, alguien ha dejado aquí un lanzaconfetis. Ya sabes, tiras de la cuerda y hace... Uy. Vale, este era Fénix. Lo siento, Fénix, por darte voz de chica. Y hace pum. Sí, lo conozco. Se usan mucho en Nochebuena. Vale, y por la forma me habían parecido gorros de fiesta. Nick, podría ser una pista. Vamos a cogerlo. Venga, admítelo. Lo que quieres es usarlo, ¿no? Se me notaba, ¿verdad? Un lanzaconfetis. Vamos a cogerlo. Bueno, no está de más cogerlo. ¿Eh? ¿Dónde está? Ya está en mi bolsillo. Joder, qué rapidez, Maya. Maya ladrona experta. Lo veo, ¿eh? Lo veo. Vale, pues veamos. A ver la papelera, si hay algo. El cubo de basura está vacío. Al menos, el lugar está limpio. Parece que no va a haber mucho por aquí. Caray, qué grande es el lago Gurd. Sí. Oye, Nick, ¿por qué se llama el lago Gurd? Oh, bueno, porque es un lago muy... Gurd. ¡Joder, Fénix, qué malo! ¡Dios mío! Sans estaría orgulloso. ¡Dios mío, Fénix, por qué! En fin. En fin. Joder, Fénix. Fuera, fuera. Despedido. Ya está. ¡Anda ya! Yo creo que debería llamarse el lago del reloj, porque desde arriba tiene forma de reloj de arena. Pues la verdad es que no sé de dónde vendrá el nombre. No creo que tenga importancia. Oh, vale. Joder, qué malo el chiste, Fénix. O sea, ha sido horrible. Vale, pues parece que aquí no hay nada. Así que... Ah, vale, aquí tenemos más. Alquiler de botes y bosque del lago Gurd. Pues vamos primero al bosque. 25 de diciembre. Bosque del lago Gurd. Vale. Cámaras. Me encanta este sitio, Nick. Mira, alguien ha acampado aquí. Ya les vale acampar en la escena de un crimen. Oye, Nick. Quizás ya estaban aquí anoche, cuando se cometió el crimen. Puede que sepan algo. Es verdad. Bien pensado, Maya. Hablemos con ellos. Vale, pues examinemos primero un poco a ver qué hay por aquí. Nick. ¿No irás a decirme que sigues con hambre? No, no. Tan solo me preguntaba por qué las sartenes y las ollas de camping son de aluminio. En mis libros de derecho no se habla del tema. Así que, ¿no hay ninguna ley que les obligue a fabricarlas con aluminio? Estoy soñando. Fénix alucina con Maya. A ver el coche. El 4x4 ha conocido días mejores. Está lleno de agolladuras. No puedo creerme que alguien haya traído su coche hasta aquí. A ver la señal esta. La señal dice, prohibido acampar. ¡Premio a la persona que ha acampado! Dios mío, o sea... Ejemplo de persona que se la suda totalmente, vamos. Buen lugar para levantar una tienda de campaña. Menos mal que no hay una señal de no prenda fuego a su tienda. Maya, esas señales no existen. ¡Qué pena! Joder, en serio. Sobre el plástico hay revistas y comida. Hay que tener sangre fría para acampar con un tiempo tan frío. La verdad que sí. Yo no podría. Vale, pues veamos que hay aquí la cámara y esto. La cámara tiene un micrófono y otro accesorio extraño. Hace una foto cuando se escucha un ruido. ¡Hala, qué guay! Probémosla. Probando, soy Nick. Quizás se grita un poco más... ¡Probando, soy Nick! Ah... ¡Niick! ¿Quieres callarte? No creo... Yo creo que está rota. No le des una patada. Puede que no funcione con la voz. Bueno, ¿qué hacemos? Ya sé. ¿Lanza confetis? Sí, funciona. Oh, vale. Tú, aparta las man... Aparta las manazas. Iba a decir, aparta las manzanas. Aparta las manazas. ¿Qué? La madre que... Mira lo que has hecho. Un carrete de película entero para tirar. ¿Eh? ¿Cómo? Perdón. Tu perdón no me sirve de nada. ¿Sabes lo que cuesta un carrete de película? Se lo pagaré. ¿A quién se le ocurre usar un lanzaconfetis en un sitio así? Ah, yo... ¿Qué? No me tomes el pelo. No soy ninguna paleta de pueblo. Sí, conozco muy bien a los de vuestra especie. ¿Os pensáis que los del sur somos idiotas solo porque tenemos un acento raro? Pues te voy a decir algo. Que yo sea estúpida no quiere decir que todos lo seamos. Se te acabas de insultar a ti misma. Nick, socorro. ¿Y tú quién eres? ¿Su carabina? Sí, digo, no. En fin, ¿somos... amigos? Piensa antes de hablar. Demonios. Mira, prefiero aguantar uno de los sermones de papá antes de quedarme aquí viendo como tartamudeas. Madre mía. Deberíamos pagarle el carrete. ¡Cuidado! Sí, señora. Mejor pensado, ya le pagaré luego. Pobre Maya. Lo siento mucho. Dios mío. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué? ¿No ves que estoy cambiando el carrete de la cámara? Alguien, no diré quién, me ha gastado un carrete entero. Lo siento. Esto no va bien. No sé si tendré algo que le pueda interesar. A ver el nombre, a ver si aquí nos dice algo. ¿Qué? ¿No ves que estoy cambiando el carrete de la cámara? Vale, esto es lo mismo. A ver, es que no tengo nada que presentar, ¿no? Solo tengo esto. No sé si servirá de algo. Eh, este es mi distintivo. ¿Ah? Las placas suelen brillar y ser bonitas. ¿Eres un poli o algo así? No, soy abogado. ¿Eh? ¿Qué? No irás a demandarme por hacer estas fotos, ¿verdad? En realidad podría demandarte por hacer camping donde no debes, pero... Que sepas que yo soy muy fuerte y que no me dejo pisotear por cualquiera. No, no es eso. Estamos investigando un crimen que tuvo lugar en este lago. ¿Un asesinato? Suena bien. Haberlo dicho antes. Venga, pregúntalo que quieras. Joder, qué rápido ha cambiado de opinión. Por fin alguien que quiere cooperar. Y tú también. Sal de tu escondite, guapa. No muerdo. Casi nunca. ¿Ahora qué lo dice? ¿Y Maya? Lo siento. Me sentía un poco mal por la diferencia cultural entre ambas. No pasa nada, prenda. Tú tranqui, que si quieres me expreso más finamente. Ah, gracias. Bueno, pues me llamo Lota. Lota Hart. Pero pueden llamarme Lota. He venido aquí a fotografiar lluvias de meteoritos para mi proyecto de investigación. Encantado de conoceros, resalaos. Resalaos. Vale, pues a ver qué nos dice la señora Hart. A ver, ¿qué ha sucedido? Ah, sí. ¿Cuándo ocurrió ese asesinato? No he visto mucho la tele estos días. Fue muy tarde, en Nochebuena. Ah, sí, en Nochebuena. Dispararon a un hombre en una barca. ¿Vio usted algo? Ah, a ver... ¿Una barca, dices? A lo mejor vi algo. No estoy segura. Ten en cuenta que llevo tres días observando este lago. He visto barcas hasta aburrirme, pero es difícil recordar los detalles. Lota. Bueno, ¿a qué se dedica Lota? ¿Quién, yo? ¿De verdad queréis saberlo? Pues soy un estudiante de la Universidad Campestre. Vengo del interior de la región. ¡Hala, qué bien! Nick, es de la Universidad Campestre. Eh, sí, eso ha dicho. ¿Y cuándo llego aquí? Ah, a ver, creo que hace tres días. ¿Y qué fotografía? ¿No os lo he dicho ya? ¡Meteoritos! Lluvias de meteoritos. ¿Estrellas fugaces? Vale, la cámara. ¿Qué cámara tan curiosa tiene? Y que lo digas, es alemana. Una auténtica Solingen. Solingen o como se diga. ¿No es allí donde hacen cuchillos? A ver, Fenix, hacen muchas cosas en muchos sitios. ¿Y qué es ese aparato que está sobre la cámara? ¿Qué? ¿Un aparato? Empezó a moverse cuando dispara el lanzaconfetis. Ah, es el mecanismo que activa el obturador cuando detecta un ruido. Ahora está programado para detectar ruidos grandes. ¿Una cámara programable? ¡Qué guay! Cámara de lota, vale. Está claro que el ruido del disparo seguro que ha hecho que haga alguna foto, o sea... Vale, pues por ahora parece que no nos va a decir nada más. A ver si presentando la cámara nos dice algo útil. Lota. Sí. Entonces, ¿su cámara se activaría si se produjese una explosión? Eso es. Pues la víctima de este crimen murió a causa de un disparo. ¿Un disparo? Y un disparo no es muy distinto al ruido de nuestro lanzaconfetis, ¿no? Pues no. Quizás... ¿Su cámara hizo una foto del asesinato? ¿Podría ser? ¡Ey! ¡Anda que no sois listos! ¿Eh? Ya pillo lo que dices. Pues mira, voy a echar un vistazo al carrete. La foto debería ser de anoche. Las vi todas, pero no recuerdo si había algo interesante en ellas. Voy a ver si hay algo. Sería genial ser testigo de un asesinato. ¡Guay! Voy a ver ese carrete. Vengo en un periquete, ¿vale? Se subió en su 4x4. Vámonos, ya volveremos luego. Vale, pues mientras supongo que nos tocará ir a mirar otros sitios. Vamos a mirar... Ay, esto no quería joder, me confundo de botón. Vamos a mirar el otro sitio que nos venía aquí. Alquiler de botes. 25 de diciembre. Alquiler de botes. Nick, ¿qué es esto? Una tienda de alquiler de botes. Parece cerrada por Navidad. Y que cometan un crimen en uno de tus botes tampoco será muy bueno para el negocio. ¿Botes? Nunca he montado en uno. ¿En serio? Pues cuando acabe el juicio alquilamos uno. ¡Qué buena idea! ¡Me apunto! Vale, aquí podemos ir a algún otro sitio. No, pues no sé, vamos a examinar a ver si hay algo por aquí. A ver, veamos los botes. Hay unas cuantas barcas en el muelle. Quizás en una de ellas se cometió el crimen. Nick. ¿Eh? He cambiado de idea. Ya no quiero dar una vuelta en barca. Pobre Maya, tío. A ver, aquí parece que está abierta la ventana. Una pequeña tienda de alquiler de botes. Parece que no hay nadie. Estará cerrada por Navidad. Vale, me parece que no voy a poder hacer nada especial ahora mismo. Así que solo se me ocurre ir a ver a Gamshu. A ver si tiene algo que darnos. Vale, entrada. Y ahora vayamos a... Aquí. Comisaría. Vale. 25 de diciembre. Comisaría. Departamento criminal. Parece que el inspector sigue en la reunión. ¡Ey! Gracias por venir, amigos. Inspect... Uy, vale, esto es Maya. ¡Inspector Gamshu! La reunión acaba de terminar. Para bien o para mal. Me parece que nos va a dar una mala noticia. Sí, la verdad no. No se le ve muy animado. La víctima, a ver. ¿Se sabía algo de la víctima? No, no. Sigue no identificado. ¿Y Edgeworth? ¿Ha dicho algo? No ha dicho Nimu. Vaya. La reunión. ¿Y la reunión? No puedo contarle nada. Usted es abogado. Es verdad. ¿Sabe usted? Ya no sé qué pensar. Está claro que Edgeworth es humano como nosotros. Y aún así... Tengo la impresión de que si hubiese hecho algo malo, no lo ocultaría. No es de esa clase de gente. Pero nadie más se da cuenta. ¿Entonces todos piensan que Edgeworth es culpable? Bueno, el juicio comienza mañana, tal como estaba previsto. Ya veo. Bueno, al final sí nos ha dicho algo de la reunión. No se lo diga a nadie, amigo. Sí, inspector. Y hágame un favor. Apoya a Edgeworth. Necesita ayuda. Solo usted puede dársela. Seguro que hay una razón para que no quiera contarnos nada. Gracias, inspector Gamshu. Vale, confiaré en Edgeworth. Inspector Gamshu, ¿por qué confía tanto en Edgeworth? Bueno, pensaba que eso estaba claro. Hemos trabajado juntos mucho tiempo. Creemos el uno en el otro, eso es todo. ¿Han trabajado mucho tiempo juntos? Bueno, le he añadido yo sola la palabra tiempo ahí, pero... Mire, Edgeworth siempre conseguía que el acusado fuera declarado culpable. Puede que en ocasiones emplease métodos... un tanto extremos. Pero había una razón para eso. Él confiaba en nosotros, y se dejaba la piel para que condenasen al culpable. Por eso tanto trabajo, amigo. Tenemos que ganarnos la confianza que ha depositado en nosotros. Ya veo. Edgeworth es un hombre en el que se puede confiar. Le doy mi palabra. Vale, informe de la autopsia. Por cierto, ¿tiene ya el informe de la autopsia? Ah, sí, le he hecho una copia. Gracias, Gamshu. Vale, gracias. Nick. ¿Eh? ¿Puedes enseñarme la foto de la víctima? Esa cara... ¿Le conoces? No, no lo sé. Tengo la impresión de haberlo visto hace mucho tiempo. Maya, o sea que tiene algún tipo de relación con Maya. Vale, pues vamos a ver lo que nos han dado y ya lo vamos a dejar por esta parte. Vale, fecha de muerte 24-25. Causa disparo en el corazón. Vale. Bueno, no nos dice nada demasiado revelador. Vale, configurada para hacer... Vale, mira el lago. A ver... Ah, no nos aparece aquí. Creía que nos iba a aparecer aquí la foto del hombre. Vale, pues... Pues nada. Chicos, lo vamos a ir dejando aquí, que ya vamos bien de tiempo por esta parte. Así que nada, mañana continuaremos con la investigación del primer día. Y no sé si... Supongo que a lo mejor nos dará tiempo a comenzar un poco el primer día de juicio. Así que nada chicos, pues aquí se queda esta parte de Phoenix Fright. Mañana continuaremos. Así que muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. Gracias por visitarnos. ¡Qué honor! No, no, por favor. El honor es mío. No hay mayor placer que visitar el ilustre Pokegremio de exploradores. Disculpa, Laudre. ¿Qué quieres? ¿Quién es ese visitante? ¿Qué? ¿No habéis oído hablar de Dusknoir? ¿El famoso explorador?